1, 2, 3, 4. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guá, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bajas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!